¿Sabías que desde hace muchos años nuestros abuelos y los sabios de las comunidades predicen el tiempo? Desde la época de nuestros ancestros hasta la actualidad en las comunidades de la zona andina de Bolivia, nuestros abuelos y sabios de las comunidades miran el tiempo, porque es un saber muy importante, parte de la producción agrícola, que les permite desarrollar estrategias familiares de resiliencia y adaptación al cambio climático, que gracias a este saber de mirar el tiempo, saben si será un año lluvioso o un año seco, si la primera, segunda o tercera siembra producirá mejor. Y en base a esa predicción, los productores en las comunidades deciden el momento de la siembra y así garantizar los alimentos de la familia para todo el año. ¿Desde cuándo se practica el mirar el tiempo? Estos saberes de nuestros ancestros se practican desde hace mucho tiempo y son transmitidos de generación en generación por ancianos y sabios de las comunidades para que no desaparezcan y más bien se revitalizan con el tiempo. ¿En qué meses del año se mira el tiempo? Esta predicción del tiempo, también llamada Mirar el tiempo, se realiza desde el mes de enero hasta el mes de septiembre, pero con mayor intensidad durante los tres primeros días del mes de agosto. ¿Qué clase de indicadores hay en la naturaleza? Existen más de 100 indicadores en la naturaleza. Entre ellos están las flores, animales como el zorro, el zorrino, las aves. También se mira el tiempo en las piedras, las estrellas, las nubes. ¿Cómo miramos el tiempo? Nuestros abuelos y los sabios de las comunidades miran el tiempo observando los diferentes indicadores de la naturaleza. Pero los que más utilizan son el cielo. Los primeros días de agosto, los ancianos observan el espesor de las nubes. Si no existen muchas nubes en el cielo, será un año de heladas y sequías. Si hay muchas nubes, eso significa año de lluvias y buena producción. Mirar debajo de las piedras antes de que salga el sol. Si hay humedad debajo de las piedras, será año lluvioso y de buena producción. En cambio, si las piedras están escarchadas con hielo, eso indica la ausencia de lluvias y presencia de heladas que ponen en riesgo la producción. Escuchan el aullido del zorro. Si es claro o entrecortado, cuando llora de forma clara significa año de mala producción. Si el zorro llora entrecortado, como queriendo atorarse con algo en la boca, será de buena producción. Observan y hacen seguimiento a la floración de los cactus del San Ayu en el mes de junio. Si la primera floración es afectada por las heladas, significa que la primera siembra será afectada por las heladas. Si existen abundantes flores, será año de buena producción. Observan la planta de la muña para conocer si habrá buena producción de la papa o será poca. Si existen abundantes flores, será buena producción. ¿Qué se está haciendo para que estos saberes no se pierdan? Las comunidades de las subcentrales de Chillavi y Muñoz Cueva, juntamente con Senda y el apoyo de CAFOD y JOA, han impulsado para que estos saberes se revaloricen en las unidades educativas como parte de los aprendizajes dentro de la educación. Es un conocimiento de las comunidades en el que se basan para la producción dentro del ciclo agrícola y que se debe seguir fortaleciendo para que no se pierda.